¿Cómo funcionará la ley de tabaco aquí en Puebla y quién es la dependencia encargada de sancionar a los establecimientos que no lo cumplan? Mariana te explica. Este día se informó que la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, la DEPRIS de la Secretaría de Salud del Estado, será la encargada de vigilar y sancionar los establecimientos que incumplan con la ley de tabaco aquí en Puebla. Así lo informó el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, tras señalar cómo será esta supervisión en la entidad. La Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios tiene la función para ir y verificar los establecimientos que cumplan con la nueva ley anti-tabaco. El secretario José Antonio Martínez García señaló que la DEPRIS es la única instancia que tiene facultad de ir a los establecimientos y verificar que cumplan con la nueva ley de tabaco y en caso de que no lo hagan, apliquen la multa y señalen las inconsistencias de lo mismo. Ante esto, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, precisó que ningún funcionario podrá recibir pagos en el lugar ni en efectivo, por lo que tendrán que cubrir su multa ante la dependencia correspondiente. Cabe mencionar que de acuerdo con el artículo 46 de la Ley General de Control de Tabaco, las sanciones administrativas son diversas. Van desde la amonestación por apercibimiento, multa, clausura temporal o definitiva y arresto hasta por 36 horas. El artículo 48 establece varios rubros de sanciones, una va de hasta 100 veces el salario mínimo por incumplimiento y otra de 1.000 hasta 4.000 veces el salario mínimo por no acatar las disposiciones. Para esta y más información, visita Periódico Central.